Buenos días, comegatitos. Ay, ay, ay. ¿Quién es la comegatitos de la casa? Ay, ensucia tu cámara. Ay, hola. Hola, colita helicóptero. Hola, frijolito bonito. Ay, parezco grande. Con esa toma soy chiquito bebé. Ay, ay, ay. Hola, Mati. ¿Cómo te has sentido? Yo he visto muy bien a Mati. Después de lo del sapo. Yo no sé por qué, pero en realidad... Yo no me había dado cuenta. Fue un comentario el que me hizo darme cuenta que después de lo del sapo... Porque alguien comentó que a ver si después de lo del sapo se le quitaba a Mati lo de la vomitada. Y fíjense que sí, qué raro, ¿no? Qué raro que se le quitó. Y bueno, yo hace mucho que no veía a Mati... ¿Quién hace pipí, Chetili? ¿Quién hace pipí? Hace mucho que no veía a Mati vomitar. O sea, era así como que... O sea, se le salía el vómito. Es una rejurgitación, como se llama. Pero ese día del sapo se hizo... O sea, fue un vómito. Se acabó desde el estómago. Y desde ese día no ha vomitado, amigos. Está bien raro, ¿verdad? ¿Qué fue eso, Mati? ¿Fue un sapo curativo o qué? Es un sapo de esos curativos. Ayer nada más se hizo de noche del terreno. Y dicen al día, vámonos. Y le digo, ¿qué? Antes de que salgan los sapos, ¿ok? Sí, sí, antes de que salgan los sapos. Vámonos antes de que salgan los sapos. Ayer es un día muy agradable. Allá en el terreno. Todo el tiempo estuvo lloviendo, pero así poquito. De esas así que nada más... Mojan, pero poquito, ¿verdad? Y fue muy agradable ayer, la verdad, ir al terreno. Y bueno, amigos, gracias por todo el apoyo para lo que sucedió con Mati y con este... ¿Cómo se llama ese? Guadalupe. Guadalupe. Muchos criticaron, muchos entendieron y muchos apoyaron, ¿verdad? Pues sí, como dijimos muchos, cualquiera les pasan los accidentes. Incluso ayer estábamos hablando y ahorita estábamos hablando en la mañana, Analia y yo, de que tanto pasamos accidentes que nosotros mismos a veces nos pasan cosas. A nosotros mismos que nos cuidamos 24 horas, o sea, de repente te pegas, de repente te caes, de repente te tropiezas, de repente, pues, suceden accidentes, chocas o no sé, cualquier cosa. O sea, cualquier cosa te quebraste un brazo. O sea, uno mismo, ¿verdad? Porque algunos me dijeron que fue descuido. Pues sí, pues es un descuido, pero, o sea, no se puede estar 24 horas atendiendo a los perritos, ¿verdad? Acuérdense que también, que no soy robot, miren, soy de carne y hueso, no soy robot y también voy al baño, también me baño, también como, también tengo mis necesidades propias, ¿verdad? Entonces, gracias por la comprensión, hoy no voy a hablar de los que nos criticaron, sino de los que nos apoyaron, pues que la verdad así es, o sea, la vida así es, la vida puede pasar cualquier cosa y sí, 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 tenemos que estar más al pendiente. Por ejemplo, ahorita ya no dejamos a Guadalupe que esté fuera de su, ¿cómo le puedo decir? De su cuna, siempre lo tenemos ahí para que no suceda ningún accidente y si llegara Mati a querer hacer algo, pues no va a poder porque está dentro de ahí, ¿verdad? Como quiera Mati, no creo que le haga nada, amigos, como repetimos, como repito, perdón, este, ella si hubiera querido en la primera mordida lo hubiera tronado y ahí hubiera quedado el gatito. Ella como que le dio curiosidad y lo transportó y en la transportada, pues lo lastimó, ¿verdad? Pero si hubiera querido matarlo, lo hubiera matado inmediatamente, ni siquiera nos hubiera dado tiempo de decirle algo. Entonces, ¡ay, qué pasó! ¡Ay, qué bonita vuelta te diste! ¡Qué bonita vuelta! ¡Hola, Charly! ¡Ay, qué bonita Charly! ¡Qué guapo! ¡Qué guapetón! Te están dando besitos por guapo, ¿verdad? Sí, y así la cosa, amigos. Muchas gracias por todo el apoyo, gracias por ver los videos, gracias por sus consejos, gracias a los que criticaron también, porque dentro de la crítica, pues es preocupación, ¿verdad? Por los animalitos, no es que traigan algo contra mí ni nada de eso, yo los entiendo, es preocupación por los animalitos y que, pues, pues sufrimos, ¿verdad? Cuando son lastimados, claro que sufrimos, pero bueno, gracias por todo el apoyo, gracias por ver los videos, acuérdense siempre de ver la publicidad. Vi un comentario y he visto muchos comentarios que dicen, es que la publicidad dura más que tus videos, pues es que yo no las pongo la publicidad, amigos, la publicidad la pone YouTube y sí, a veces abusa con los comerciales, me han tocado comerciales a mí de una hora, que si tú oye, no, el video dura seis minutos o cinco minutos y la publicidad dura una hora. Cuando sea así y no la quieran ver, pues sáltenla, no pasa nada, pues si la pueden ver un ratito, pues está bien, mientras más tiempo vean la publicidad, más ingreso da. Es así la cosa, si tú la ves, da un tipo de ingreso, si haces clic, da otro tipo de ingreso en la publicidad y si compras a través de la publicidad, da otro tipo de ingreso. Entonces, véanla lo que puedan. Yo sé que algunos, el otro día me dijeron, es que me pusieron un video en chino. Bueno, pues ese hay que saltarlo, amigos, pues ni modo, no quiero darles esos consejos porque no quiero que lo salten. Pero si la publicidad no les conviene o no les gusta o, por ejemplo, me han puesto de reggaetón y pues el reggaetón a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Entonces, pues lo que haces es saltarlo, ¿verdad? Con el dolor de mi corazón y cuando me sale ya un anuncio que está más prudente, que no dura una hora o que dura dos, tres minutitos, que sí lo podemos soportar, pues sí lo vemos. Así que muchas gracias a todos los que apoyan. Gracias por todo el apoyo. Yo sé que algunos no pueden donar, entonces pueden ayudar viendo la publicidad. Es importante. Y pueden dejarla correr ahí. Nada más no le bajen al volumen porque YouTube sabe que le bajan al volumen y no cuenta. Yo creo que no cuenta, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, pero bájenlo, bájenlo a que tenga tantitito volumen y ni siquiera se pueden poner a hacer otra cosa mientras pasa la publicidad y eso nos ayuda bastante. ¿Verdad que sí, Matita? ¿Verdad que sí? ¿Come gatitos? ¿Sí? Bueno, diles adiós, diles. Ahí nos vemos en la siguiente aventura de Mati y sus amigos. Vente, súbete aquí, pero di adiós. Tienes que decir adiós. ¿Tú ya le sabes decir adiós? Vente, súbete. Vente, vente, diles adiós. Diles, ahí nos vemos. Adiós.